Hola que tal muy buenas bienvenidos una semana más a más deporte en telemiño justamente una semana después de un fin de que posiblemente sea el que más eventos deportivos hay de todo el año y además centrado también mucho con ese rally de eurense con otros eventos también grandes que se han celebrado en toda nuestra provincia y que vamos a hablar hoy de todo ello como siempre tengo conmigo a toño alfargo de más deporte de la región que está el tono como muy bien por aquí hablabas ahora del rally d'ourense y vamos a demostrar en este programa que hubo muchísimo más deporte que el rally d'ourense como decías la semana pasada en el programa para no ver deporte en eurense el pasado fin de había que marcharse de la provincia directamente porque en todas partes había había competiciones eventos obviamente una competición de la envergadura del rally d'ourense que se centró en viernes y sábado pues obviamente los demás deportes lo que hicieron pues fue escapar un poquito de esos días grandes del rally y lo que sí pues hubo un domingo muy muy chulo la vida movida pues vamos a presentaros ya nuestro primer invitado de hoy que también tenía un fin de semana movido sábado y domingo organizando pues ese primer es la loma cea de oira organizado por ese club piragüís maurense nos acompañó y su presidente josuís fernández qué tal josuís cómo estás muy buenas hay muchas gracias por acompañarnos hoy aquí en el minio muchísimas gracias a vos por invitarnos y nada y enhorabuena también por organizar por primera vez que se ve ese campeonato ahí en esos rápidos a la altura de molino de hoy era aproximadamente en jornada de sábado y domingo además no lásteis ahí si las novas promesas sus categorías de promoción participaban o sábado pola tarde o domingo pola mañán a categoría olímpica os os juveniles señor oye los rápidos ahí de oira llevan muchos años ahí como es que empezasteis ahora esta primera edición de ser bueno parece que se celebrarán dúas probas ahí no pasado xa y meto tempo bueno la verdad que un sitio ideal para para práctica nos estamos promovendo a creación de un canal de slalom pero bueno la federación aquí marcharon encantadísimos con eso son cinco clubes seis connosco ahora en la especialidad de slalom en galicia e bueno cada un organiza una competición nos pues bueno como nos toca pues pues fixemos este a verdad que marcharon encantados yo penso que no hay sitio millor para facelosía verdad que en el centro de la ciudad si siempre digo mismo sí sí claro bueno estamos viendo la cantidad de auga que hay hay una zona preciosa sin duda para verlo y para acceder está está muy incluso bueno encontraste con xente inda que este deporte non ten público pues encontraste después con xente que dice oye mira pase y el pp y pensé en vos e tal y que guay que se organizan cosas que la verdad que a mí no orgulléceme eso de elevar un poquillo a vista de todo mundo caro río pues estamos viendo imágenes también de otros eventos no desde que hablamos el fin de semana porque además de ese slalom vosotros organizáis a lo largo del año varias pruebas la anterior a este slalom fuese del censo internacional dominio de urense que también va por las más de cincuenta ediciones cincuenta y si la verdad bueno moitas veces bueno siempre decimos no que hay como una terna sin despreciar a nadie no pero a san martín o rally de urense yo yo en el censo dominio de urense son son efectivamente que haces con salida desde os peales también si ten doble saída así en barra de miño a saída das mulleres e dos cadetes e desde peares salen bueno a ser un senio reveteral también esta año habéis incluido el padel surf si xa o ano pasado que pasa que bueno ahí hay bastante discordia en cuanto a federaciones entonces pero bueno nos como éramos un evento internacional pues podían acudir este padel surf que viñeron unos cuantos desde asturias o ano pasado viñeron algunos más bueno en asturias la verdad que está muy muy enraizado hay un montón de gente que que participa en competición a ver si somos capaces de hacer también que sea una prueba de referencia en padel surf en una distancia sobre 8 kilómetros que no me excesiva la verdad que marcharon muy contentos encantados aparte de estos dos eventos acabo de comentar ese descenso internacional del miño de urense esta prueba de eslalón os queda algo más de aquí a final de temporada bueno si quedan unos un montón fixemos también participamos en una organización dos dos campeonatos galeos de inverno que fixemos de K1 y de K2 en Cenge y bueno ahora para un mes que ven tenemos o urense provincia termal y después hacemos también organizamos una una provincial una que 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 meramente 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 de promoción de copa diputaciones estamos hablando de club piraguismo urense y si es cierto que asociamos a lo mejor piraguismo a a deporte o a competición en en playas y es cierto que aquí pues la copa diputación pues promociona este estos eventos en el río y hablábamos antes del inicio de del programa del crecimiento exponencial de que había o que está sufriendo estos últimos años el club piraguismo urense yo no sé cómo cómo lográis o cómo hacéis para para gestionar eso en una provincia de interior como como es esta bueno a ver es muy difícil muy difícil con un montón de horas bueno de forma altruista claro es un crecimiento importante a verdad que el potencial que tenemos en una provincia es alucinante porque urense como provincia tenga superficie de agua embalsada más grande de españa o sea hay un montón de sitios donde hay unas condicións ideais para para practicar donos o deporte y ainda así comentaba vos antes que urense o sea que galicia ten nivel internacional ten nivel mundial está a nivel de dos mellores sitios como deportistas en los resultados en la provincia de pontevedra hay 32 clubes en non hay ningún sitio en pontevedra un sitio para para practicar o deporte do piraguismo como tenemos aquí entonces o sea es un poco o mundo revés o sea cando cando veñen aquí dicen jo si nos tibésemos estas láminas o sea e de feito clubes muy importantes que como o tudense veñen a castrelo de niño súper a menudo o sea yo pienso que hay unas temporadas viñan todas las semanas a entrenar un día a castrelo aquí tenemos el cerlac es decir que estamos exportando muchas selecciones a nivel mundial deportistas olímpicos medallistas olímpicos están formando y entrenando aquí yo creo que sería para tirarnos de los pelos si no aprovechamos efectivamente parece un mundo revés o sea realmente un sitio ideal para 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 o desenvolvemento de este deporte pero bueno o sea es una cuestión de tempo aquí leva moitísimos anos traballándose porque yo penso que desde o ano 65 68 hay continuidade en xente practicando pero también hay una idea sostenida de siempre de moito medo río bueno a que a cidade siempre estuvo bastante de costas o río bueno después también circunstancias claro ahí a nacional fento 20 estorba moitísimo sea es muy complicado y después bueno nos entendemos que a nosa actividad de aporta un montón de beneficios a todos los niveis a toda la sociedad pero bueno realmente es complicado a nivel de por ejemplo confederación hidrográfica pues este tipo de causas es difícil armando cola de instalaciones también si habernos ahora mismo tenemos tenemos a instalación en velle navatundeira tenemos instalación en cenge porque bueno porque no tenemos capacidad de en un esencialo conseguir un ampliación no cerlac ceden nos o sea os rapaces do cacatro están entrenando ahí van participar nun campeonato de españa ahora estas datas también o dous de xullo en pova de sanabria y bueno de nada esperamos tener un resultado también excelente con él es bueno el resultado después pero estábamos estamos hablando comentabas antes lo de que mucha gente todavía tiene ese miedo al río que ahora se vio durante demasiado tiempo de espaldas al río yo creo que bueno estáis haciendo un trabajo importante precisamente para vencer ese miedo no sin ir más lejos esas actividades que veíamos imágenes hace un momento de más deporte de la región con el barco dragón la más reciente en arnoia gente de todas las edades pues a estrenar ese barco dragón que tenéis ahora también esa actividad que se celebró ahí lo vemos el barco dragón ahora mismo en pantalla también hemos hecho actividades más deporte de piragüismo con lo calla con los piragüines en cenge en esa zona donde estáis entrenando ahora en el en barbantes que es la estas imágenes que estamos viendo ahora no y aquí orense yo creo que como bien decías poco a poco vais trabajando pues para que se venza ese ese temor yo creo que injustificado bueno claro 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 a ver o río tengo seus riscos pero también es certo que yo pienso que aquí xa digo a mentalidade este riesgo tiene montar en bicicleta el riesgo cero no existe ningún deporte yo pienso que hay mucho más risco montando en bicicleta posiblemente claro de efecto a ver hay muchísima gente que practica ciclismo que piragüismo pero hay muchísimos accidentes graves en ciclismo mientras que en piragüismo afortunadamente extrañísimos claro también suelen ser accidentes graves oye josuís háblanos de nombres propios curioso tenéis que chavar chicos y chicas costame moito eso con cierto nivel que está compitiendo ya a nivel nacional costame moito quién tenemos aquí euren sanos a ver que haya que seguir estamos muy orgullosos de todo equipo la verdad que xa digo en moitísimas categorías estamos conseguindo ter logros pero bueno efectivamente ahora mismo podemos destacar a unos cuantos realmente o equipo de cadetes que son os rapaces cos que máis tempo levamos traballando está funcionando estupendamente no miño dourense Lucas Chao quedou campeón pero tivemos un rapaz que quedou 15 en individual eran 50 sobre 50 barcos e despois tivemos un embarcación que quedou en sexto lugar as rapazas quedaron un poquinho peor que porque volcaron na saída pero bueno pero bueno sí, sí que temos a un rapaz no centro de tecnificación deportiva un cadete e ve que bueno é alucinante que deu campeón galego de inverno bueno a nos cae no sababa a ver é difícil realmente pensando que que non temos tantos rapaces porque deben ser terán pasado por las escolas unos 60 nenos conseguir xa ten ese nivel un deportista de este nivel sí, sí, porque o sea é certo que campeón galego debo quedar sexto o noveno no campeonato de España tipo un probleminha pero vamos é alucinante a verdade que se sigue traballando co potencial que ten é extraordinario hablando de nivel estamos acostumbrados que el piragüismo máster o veterano ourenzano está a un enorme nivel y ahora estáis hablando de esa gente joven que viene que viene paleando muy fuerte por detrás yo entiendo que tiene que ser cuestión de años para que a nivel absoluto claro que a nivel absoluto pues podamos pintar un poquito más totalmente desde orense ahora mismo tenemos un juvenil no equipo pero un juvenil masculino pero ningún en damas ninguna muller senior o sea homen senior no tenemos todavía e bueno o sea é unha cuestión de tempo de que estes teñen que ir crecendo para pero vienen fuerte pisando periodas alucinante realmente o sea o nivel é increíble tivemos un campeonato galego de promoción de Benjamín e Alevín hai dúas semanas en Lugo en Taboada e bueno conseguimos dúas medallas un rapaz quedou Alevín B Alevina quedou campeón e unha nena Benjamín B quedou quedou terceira entonces bueno unha gozada con un montón a casi todos os certames que participamos en Galicia xa rondamos os dez primeros postos que no está mal porque como decías Galicia es una potencia hai como participando como 30 clubes polo menos o sea que realmente estamos moi orgullosos do traballo esta temporada de invierno ya se presentou bastante bien ahora queda en el verano que hai múltiples regatas bueno si realmente o grosso da competición para os máis pequenos xa 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 queda nos agora bueno este campeonato de España en Pobla de Sanabria temos 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 a competición provincial que todavía queda toda en la sección no inicio xa 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 más entrenar en de que bueno con mucho calor es muy duro ya también se caen más voluntariamente no inverno no quieren caer tanto por eso muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí seguiremos observando atentamente por la evolución del club preagüismo orense animamos a todo el mundo también que se acercará a las instalaciones del club preagüismo orense que más ahora en verano sé que estáis en barbantes es las tardes también sí sí de cuatro y media oito de media en barbantes para inscripción si nos escriben un correo a piragüismo orense arroja mail puntocom y bueno contestase ya todo el mundo perfecto pues muchas gracias a vos a vos audiencia en muchísimas gracias muchas gracias y continuamos en más deporte en telemiño pues brevemente para recordar esa prueba que se celebraba el pasado fin de semana de viernes a sábado ese rally de urense ahí vemos pues ya esa llegada al al parque san lázaro ahí a ruado paseo donde finalizaba este en rally que como digo bueno en telemiño hemos tenido una amplia cobertura del rally de urense incluso ayer hemos tenido un reportaje pues de resumen de esta de esta prueba pero aquí en más deporte en telemiño tampoco podríamos dejar escapar la ocasión pues para comentarlo uno de las de los eventos posiblemente más emblemáticos de la provincia de urense verdad toño y como explicamos la semana pasada pues por por amplitud de espacios en los que se disputa por cantidad de gente aficionados que participan y por el nivel de competición yo creo que estamos hablando de una de las top 3 de las pruebas top 3 a nivel a nivel orensano durante durante todo el año y la verdad es que bueno y competitivamente hablando pues fue un paseo entre comillas para cohetes suárez que fue hizo un rally espectacular ganando siete de los doce tramos nos quedó hay un poquito un mal sabor de boca con nuestro javi pardo de que no con su cuarto finalmente hizo cuarto no consiguió llegar al podio aunque bueno él tenía pues una ambición un poquito más un poquito superior incluso de poder estar luchando de tú a tú con con los mejores pero bueno fue una prueba espectacular recuerdo el pódium de este rally dorense esta 56 edición del rally dorense en primera posición josé antonio suárez copilotado con alberto iglesias con su skoda en segunda posición iván ares y jose pintor en con hyundai y en tercera posición diego ruilova con ángel vela con su citroën pero teníamos también una cita este pasado fin de semana ya cambiando completamente de tercio de marcha nórdica teníamos una jornada de acercamiento a la nórdica más deporte de la región que celebramos en la ruta del camino real de san pedro de rocas partiendo desde esgos de la cual también tenemos imágenes esa actividad que organizaba asesou la región con asesou y en la que bueno se consistía en acercar un poco pues a quien no conociera esta disciplina esta marcha nórdica y lo vemos ahí tenemos imágenes en esa y practicando un poco con los bastones de marcha nórdica recordamos que es una disciplina que se comenzó a realizar en los países nórdicos para los marchadores de fondo para que pudieran entrenar en la época de invierno de verano cuando no hay nieve y que bueno ha tenido amplio seguimiento por todo el mundo y aquí en orense pues ha llegado también de la mano de asesou pues para practicar y lo hicimos en esta ocasión pues ese camino real por ese entorno fantástico que tenemos aquí en nuestra provincia en esgos sp r g4 y con amplia participación también con 30 30 personas no sé cómo terminar los marchadores de marcha nórdica marchadores marchadores nórdicos no no son nórdicos eso orensanos la mayor parte pero como vemos tuvimos un día además espectacular y hay que agradecer eso como siempre a piluca también de asesou pues que ha trabajado para para realizar esta 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 prueba esta jornada de marcha nórdica y ya nos vamos con nuestros segundos invitados de hoy porque como todos saben los chicos acaban el cole el próximo día 22 de junio y eso plantea pues un cierto problema de conciliación familiar para muchas familias orensanas y los que contribuyen enormemente a paliar pues ese problema de conciliación pues son los campos deportivos y aquí en orense a hablar de campos deportivos hablar de ocio saugal y ocio saugal pues acompañan aquí dos miembros de ese equipo tenemos aquí a mónica graña que tal mónica cómo estás todo bien todo bien y aquí que álvarez no me equivoco que que álvarez que tal que que cómo está muy bien pues muchas gracias a los dos por por venir por acompañarnos aquí en más deporte en telemiño pues para hablarnos pues de esta temporada de campus y de campamentos y de todo lo que hay a partir de este día 22 imagino que el 26 empezaréis la mayor parte de grueso de vuestra actividad que como digo hay que agradecerlos yo también como padre que haya ese tipo de alternativas no para que los chicos estén ocupados en algo tan tan guay como el deporte sí sí pues el día con 26 comenzamos con los dos primeros que empezamos con con el campus de rosalía que lo hacemos en la instalación del solto pereza en el concilio de sanzibra o das viñas y empezamos también con el campus de ocio saugal aurensis cruz de fútbol en la instalación de oira empezamos allí ya tenemos ya mucho ambiente la verdad de hecho queríamos agradecer a las familias que que se estén animando tanto a este tipo de actividades porque así también pues a nosotros nos nos genera también ganas de trabajar y de sacar más más actividades y así durante el verano pues tenemos un poco en por toda la provincia la siguiente semana tendríamos carmelitas o sea la primera semana de julio tendríamos carmelitas futbol sala y unión deportiva aurensis que lo hacemos en vilar la siguiente semana ya nos iríamos a la primera edición que hacemos con el arenteiro que ya está completo de hecho lo hacemos en cea porque la uceira estará en obras después nos vamos a futbol sala en viales a laurense en los remedios y ya después empezamos en concello de pereiro que tendríamos dos semanas la última de julio y la primera de agosto primera de agosto a yariz y después ya acabaríamos con celanova primera y segunda semana de agosto vamos que en verano nos vais a aburrir verano nos aburrimos no nos aburrimos para nada lo tenéis ahí completito sí sí pero bueno mónica que quique me cuenta fútbol y fútbol sala pero vosotros hacéis más cosas aparte de ver campamentos de otras actividades si la verdad que vimos que había una demanda en cuanto al multideporte hay mucha gente que que aparte del fútbol hay otras disciplinas y queremos darle también un poco de visibilidad un poco de iniciación por parte de las familias esos deportes y hacemos lo que son los campamentos de multideporte exclusivamente empezamos en sancibrao con el gali deporte que tiene una afluencia enorme ronda entre los 150 y 270 niños divididos en dos instalaciones en la que tocan todos los deportes como balonmano baloncesto deportes de inclusión atletismo muchos deportes acuáticos nos vamos de excursión algún día a la playa y si no es a la playa castrelo dependiendo de del año de la edición se van introduciendo cosas nuevas tenemos después multideporte también en pereiro daguiar antes del fútbol metemos multideporte que aunque nosotros queríamos que estaba enfocado un poco más a los niños de primeras edades vimos que con el tiempo había muchos niños de muchas edades que querían practicar diferentes deportes y entonces hay muchos niños de fútbol que se animan a venir al multideporte también y de paso después aprovechan en el en el fútbol y este año también vamos a sacar multideporte en celanova a ver qué tal nos sale la apuesta que creemos que va a funcionar y para adelante estoy seguro una cosa que no comentamos que es que la mayor parte de vuestros campos son mixtos son para chicos y para chicas incluso los de fútbol fútbol sala lo hacéis para para ambos sexos y hay una buena participación femenina si hay una muy buena participación femenina de hecho a ver de rosalía es exclusivamente femenino más que nada porque bueno vamos a tratar temas con ellas que se van a encontrar a lo largo de su vida futbolística entonces pues bueno es algo exclusivo en ese aspecto no lo hacemos con ningún tipo de diferenciación simplemente pues que lo que se va a encontrar ellas en un vestuario femenino pues a lo mejor no se lo van a encontrar los niños y aparte bueno me parece una buena manera y tampoco es cuestión de diferenciar ni nadie después en el resto de campus y que tenemos pues normalmente pues suele haber participación 10 5 dependiendo del sitio pues siempre tenemos afluencia femenina qué rangos de edad abarcáis pues desde los 4 hasta los 14 aunque bueno somos bastante permisivos en cuanto a o sea depende un poco también de cómo sean los niños o las niñas ya le transmitimos a las familias a veces nos llaman hoy tengo un niño una niña de tres años y claro les transmitimos que si realmente pues les gusta que van a estar cómodos en la instalación y no va a repercutir un trabajo a mayores para el monitor y pueden estar contentos normalmente los solemos meter y les decimos que prueben y si vemos que todo el mundo está contento incluido ellos o ellas porque también no depende sólo de lo que hagamos nosotros sino también pues el niño la niña que se encuentren a gusto y entonces abrimos un poco ahí el margen ponemos ese ese margen porque al final también es cierto que los niños un poco más mayores pues supongo que a lo mejor pues ya no les llama tanto la atención estamos intentando meter actividades también en los campus que que llamen un poquito más a ese tipo de chicos este año o sea y chicas en este año estamos metiendo metimos en en semana santa la ocios agua league que es como un la kings league que están haciendo ahora y lo hicimos un poquito de nuestra manera lo adaptamos pero bueno con todos los niños que vienen los primeros días hacemos unos equipos más o menos que puedan competir entre ellos y los dos últimos días pues realizamos la liguilla y tiráis el dado y sacamos las cartas con el marcador hay expulsiones hay exclusiones hay un poco de todo eso nos ayuda porque por ejemplo este año sumamos al equipo a azulema y va a tratar ella un poquito también el tema de los arbitrajes y eso entonces como como ella y como ella posee en ese tema pues domina y seguramente que le será más sencillo a ella transmitirle a ellos por propia experiencia como resulta el tema del arbitraje aparte nos parece algo algo importante entonces también lo vamos a utilizar para que en ese tipo de liguillas pues la cosa no se descontrole porque a veces son bastante competitivos pero bueno se llevó bien se llevó bien con el tema de las tarjetas funciona bastante bien y ya entre ellos ya empieza no cállate que nos van a expulsar nos quedamos con uno menos entonces lo va regulando y lo que puede ganar cualquiera y el gol doble o el shot claro y si es un poco es un poco sonido hablamos de clinics de campus que son actividades pues un poco más técnicas hablamos también de actividades más lúdicas incluso formativas yo no sé si a lo mejor a ver durante la temporada si es cierto que los campus que organizáis pues mayoritariamente es gente que compite que está federada pero ahora que ya terminaron las clases seguro que prolifera la gente que no está a lo mejor federada no sé si ese hecho de compatibilizar o tener niños o niñas que por un lado están federadas y por otro no una misma actividad si os genera mucha mucha complicación a la hora de hablar de organización sí 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 claro que sí sí quizás a ver sí que estamos orientando este tipo de campus y yo de hecho lo hago con los entrenadores que tener la verdad tenemos personas magníficas aparte de cualificadas pero bueno sí que buscamos mucho el aliciente personal porque es lo que dices tú toño que al final tenemos que intentar que todos los niños salgan de la instalación independientemente de sus habilidades y de lo que les guste o no el fútbol entonces sí que ahí pues en ese aspecto intentamos trabajar conceptos muy amplios los dos primeros días de hecho trabajamos conservación de balón por ejemplo pues dentro de esa conservación de balón hay muchísimas maneras de trabajarla y claro sí que los entrenadores tienen que ser conscientes de eso que tiene que irse contento con el juego sobre todo lo orientamos al juego porque ya los niños vienen de sus temporadas de que un entrenador les esté diciendo prácticamente al dedillo pues dependiendo del equipo en el que esté o el objetivo que tenga competitivo entonces aquí lo hacemos con un poquito más light para que esos niños que a lo mejor no están federados o vienen a probar tampoco se asusten o sea tiene que ser algo muy adaptado para para esos niños y después también medir para que esos federados también por eso sí que valoramos muchísimo a la gente que tenemos porque si la gente se está apuntando el mayor motivo es por los entrenadores que tenemos porque saben regular ese ese tema que a mí también me parece de las cosas más complicadas cuando hablo con ellos les digo oye no le metáis mucha caña a lo mejor eso porque a lo mejor algún niño alguna niña vienen a probar porque a ver si el fútbol les gusta y si de repente ven que el nivel de exigencia en un campus es muy alto o sea aquí lo único que exigimos a los niños es un buen comportamiento y que sean felices es lo que se les exige después lo demás está en el entrenador la entrenadora medir y pautar los ejercicios para la comodidad de los niños aparte el objetivo tiene que ser es tiene que haber algo de enseñanza porque si no también tampoco tampoco sería normal pero lo primordial es que se diviertan entonces ahí es donde intentamos que todos más o menos estén cómodos con todo ese bagaje que tenéis detrás y la cantidad de niños que han pasado por vuestras actividades que porcentaje de chavales y chavalas son digamos de alguna forma temporales es decir estacionales sólo participan en verano pero seguro que hay algunos que os participan en todas en todas las actividades a lo largo del año pero qué porcentaje son los que se suman a vuestras actividades en esta época veraniega a ver ahí hay un porcentaje alto hay un porcentaje alto por el tema del simplemente de la conciliación que a veces pues no se sacan por eso estamos intentando también sacar mucho lo que está haciendo mónica ahora incluso sara y mariela que son parte del equipo de responsables que que hacen los campamentos normales urbanos pero sí que hay en determinados sitios o lugares que no se saca nada entonces a lo mejor pues sí que hay un porcentaje de niños que se pueden dar en el campo de fútbol pues para hacer algo para conciliar y para hacer algo de deporte pero pues no se habrá en torno a 10 12 niños por campamento que a lo mejor es eso vienen a probar a ver si les gusta o no les gusta intentamos que estén cómodos dentro de la medida de lo posible y después los multideportes para eso es genial vamos nosotros de hecho somos muy partidarios el fútbol que pasa que el fútbol es el deporte rey y es lo que llama y es donde más afluencia tenemos pero a mí me encanta el tema del multideporte porque me parece fundamental que desde pequeñitos ellos también identifiquen qué deporte les gusta porque a veces los metemos en el fútbol como que parece una obligación y a lo mejor muchos de ellos como tú dices a lo mejor sus habilidades o su gusto está en otro deporte por eso me parece muy interesante el tema del multideporte porque a mí por ejemplo yo tengo dos niñas y me gustaría que viese un poco todo antes de decidir o de que yo me guste el fútbol y ellas tengan que ir al fútbol Mónica te iba a preguntar precisamente sobre sois jóvenes pero vosotros ya tenéis una amplia experiencia en organizar eventos ya lleváis una trayectoria ya conocéis más o menos los chicos notáis el impacto de las redes sociales del uso de la tecnología en el comportamiento de los chavales en los campos a ver las redes las nuevas tecnologías y las redes nos ayudaron mucho a difundir este tipo de actividades pero lo que es concretamente hay eventos deportivos no o sea no lo notamos a la hora de realizar lo que es nosotros el evento sí que lo notamos a la hora de como dice aquí que metimos la kings league que tuvo un impacto enorme y fue pues algo que un acierto por parte de equipo que dijo vamos a hacer esto que yo creo que puede funcionar y funcionó y muy bien después el impacto nuevas tecnologías que haya que introducir no nuestra manera de llevar a cabo esto es que los niños precisamente dejen de lado esas esas tecnologías esa vía de escape para que lleven una vida un poco orientada con el deporte y llevarlo a una vida sana una vida saludable y que sean felices como dice que lo pasen bien y igual que con los campos a nivel del multideport eso es con lo que intentamos además de la actividad con chicos jóvenes estamos hablando de edades muy de formación concioso hogar durante todo el año trabajáis también con otros rangos de edad y hacéis otro tipo de actividades si trabajamos pues mira desde los más pequeñitos hasta nuestros abuelos abuelas bisabuelos bisabuelas trabajamos en centro de mayores llevamos residencias viviendas comunitarias que llevamos un poco la terapia ocupacional a través de gimnasios de mantenimiento a través de juegos populares de memoria un poco enfocado a esa vejez activa que llevaría nuestros mayores de 65 por poner un embellecemento activo que le llaman eso por parte de ese colectivo más mayor después tenemos desde los vamos a poner por rango de edades de los 18 a los 65 lo que sería actividades dirigidas pilates zumba mantenimiento incluso orientados más a la gente joven psicomotricidad en diferentes consejos y después de 18 hacia abajo y actividades estrés escolares en colegios centros cívicos y asociaciones la verdad que tocamos bastantes ramas en ese aspecto queremos llegar a todo el mundo de la mejor manera posible transmitir nuestros valores como queremos enseñar como queremos crecer como queremos envejecer que para nosotros es súper importante y gracias a nuestros monitores que la verdad del equipo de trabajo tanto deportivo como a nivel ocio y animación sociocultural nos ayuda bastante y somos mucho lo que son nuestros monitores por último si hay alguna persona que todavía quieran puntas algunos campos primero que hay plazas todavía en algunos de los campos ya vamos a acabo de hablar ahora con fernando y con el unión deportiva orense que ya vamos a cerrar y al entero también estaría cerrado y en los demás pues ahora ya sí que los dos de la semana siguiente ya estamos organizando todo bien para que todos los niños y niñas tengan el servicio bien organizado pero bueno siempre damos un poco siempre damos un poco de manga ancha para donde se puede informar a alguien que es por nuestra página web por el 3w2sabogal.es pues ahí encuentran un poco todo el repertorio de actividades que tenemos y por ahí ya se podrían apuntar o ahí aparecen nuestros teléfonos y cualquier tipo de duda o cuestión que tengan pues nos pueden llamar y le facilitaremos con gusto pues muchas gracias Mónica muchas gracias Quique y mucha suerte y que lo disfrutéis mucho también aunque sé que va a ser un verano de mucho trabajo pero que también lo disfrutéis y seguro estoy seguro que los chicos también lo harán y serán felices como vosotros decís muchas gracias muchas gracias a vosotros gracias Toño lo siento 30 segundos para el más deporte y la portada me gusta mucho la foto principal de portada la dedicamos esta semana a la actividad de nuestro primer invitado de esa primera edición del slalom hacia de Oira que bueno reunió más de un centenar de palistas de clubes autonómicos y que bueno pues que puede ser el punto de partida de una modalidad quizá no tan conocida para para el deporte en Ourense pero bueno que es que es espectacular y como decíamos antes pues ha habido muchísima más actividad que el Rally d'Ourense pues en el campo de Ocorgo en Souto Penedo se disputaron en las finales la mayoría de las finales de Copa de Diputación en las categorías de base desde Prebenjamín hasta Primera Infantil todavía quedan dos que son la cadete y la juvenil y después pues bueno pues la de la de Mayor y su gualetismo con esa chandresa trail con esos campeonatos en gallegos sub-10, sub-12 y sub-14 en Obarco que van a tener hora continuidad también aquí en el complejo de Monterrey esa 51 edición del trofeo en el Pedro Escudero en el pabellón o sea que ha habido un montonazo de actividad pues todo esto que acaba de comentar Toño lo vamos a ampliar después de publicidad nos vemos ahora Continuamos en Más Deporte en Telemiño y vamos a hacer ahora un repaso de todos esos eventos competiciones que se celebraban el pasado fin de semana ya empezando el viernes algunos de ellos como es el caso de esta primera actividad que os vamos a mostrar que era ese decimoquinto Festival Baila conmigo Celanova que se celebraba pues en esta preciosa Villa Urensana y ya partimos desde esas clases gratuitas que se celebraban ahí en la Plaza Mayor de Celanova ahí vemos a Imperio Azteca dándole esa clase a las chicas de Celanova que ya ves que lo hacen con tremendo estilo la semana pasada teníamos aquí a Modesto Obispo organizador de este festival que es un grandísimo festival con un nivel espectacular habíamos ahí esas clases gratuitas también tenía un concurso de baile de salsa las clases gratuitas eran de bachata y de salsa ahí tenemos a Johnny Vázquez el príncipe de la salsa uno de los mejores bailarines a nivel internacional en este pabellón de Celanova donde pues también tenía lugar el baile social además de exhibiciones que se celebraban durante las tres jornadas ahí tenemos las exhibiciones también en el auditorio de Celanova cambiantazo eh Toño la verdad es que mueve mueve cantidad cantidad de gente eh teníamos como decías invitado a Modesto la semana pasada ya hablaba de esa capacidad organizativa y la verdad es que ha sido ha sido todo un éxito de de gente o sea que que bueno enhorabuena sin duda si si enhorabuena a Modesto y a los organizadores de ese Baila conmigo Celanova un grandísimo evento y hay que darle el el reconocimiento que que merece pues el sacar aquí en una villa de de Ourense una villa pues oye de tamaño pequeño pequeña pequeña que sean capaces pues de sacar adelante un evento de esta magnitud porque la verdad es todo un lujo así que gracias y enhorabuena y seguimos un poco más al sur de la provincia de Ourense porque nos vamos a al Xurés nos vamos a esa Xurés Bike Tour con salida en Muiños una prueba ciclista de BTT en la que participaban 200 ciclistas de 12 provincias también del norte de Portugal que recorría pues zonas de Muiños, Bande, Lobios y Montalegre en Portugal eh un evento por etapas que se celebraba también en dos eh jornadas y en el que los mejores en categoría masculina fueron Javier Cao, segunda posición José Comesaña y tercero Santiago Pérez, las femeninas ocupaban esos puestos de honra Raquel Sangués, Yolanda García y Claudia Oreiro y el parejas mixto en primera posición Santiago Pazos y Silvia Sanz y en segunda posición Mónica Campagna y Xurxo López la prueba organizada por el INORDE y que bueno pues busca eso, buscar también un turismo deportivo para la provincia de Ourense y del Xurés sí que ya volvemos a la ciudad de Ourense porque nos vamos al Vole y Playa que llegó el verano al Vole y Playa después de los torneos de invierno sin pasar por la primavera nos venimos ya a este primer torneo de verano Vole y Playa que organiza el club Vole y Playa Milenio Ourense y que de aquí durante todo el verano seguramente casi prácticamente que todos los fines de semana va a haber actividad en la arena de Oira, del Vole y Playa Oira cerquita de allí, pero en el río, en esa CEA de Oira se celebraba el primer slalom olímpico CEA de Oira que nos venía a hablar hoy de ello también aquí José Luis del Club Piragüismo Ourense esta prueba que se celebraba durante el sábado y el domingo pasados el sábado se celebraba la segunda Copa Nuevas Promesas el domingo era ese slalom olímpico en donde el club piragüismo ourense estaba en séptima posición en ambas pruebas y como nos comentaba nuestro primer invitado un sitio espectacular para celebrar este evento lástima que no estén estas puertas efectivamente, que no estén de forma continua, permanente todo el año para ir creando escuelas, sin duda y nos vamos con una cita con el atletismo en la montaña con las carreras por montaña en este caso es montañismo estamos hablando de una prueba de la Federación Galega de Montañismo una carrera por montaña que era el Chandresha Trail 2023 en total 168 participantes tomaron la salida en Chandresha de Keisha en dos distancias diferentes, había para escoger 34 kilómetros y otra distancia que era la corta de 18, corta entre comillas efectivamente, sí 34 y 18 es prácticamente una media maratón y por montaña y por montaña estamos hablando de que era el campeonato de Junta de Galicia individual de carreras por montaña de la Federación Galega de Montañismo en la prueba de 34 kilómetros con 93 participantes el primer clasificado era Miguel Vázquez del club triareiros Tocho Sevirras llama el club aquí los anoté porque la verdad es que el nombre de los clubes de montaña tiene lo suyo en segunda posición Marcos Naya también del club triareiros Tocho Sevirras y en tercera posición Adrián Rodríguez del Running Sport Trail en mujeres era la primera Verónica Burriot del Corzos de Ortegal en segunda posición Guadalupe Rubio de Pasa o Entorna y en tercera posición Alba Rey del club Jarnachas eso en la carrera de 34 kilómetros en la carrera de 18 en primera posición Manuel Piñeiro del Cambado Seguros Noval en segunda posición Roberto Balado del Trialeiros Tocho Sevirras y en tercera posición Francisco Javier Boquete un aleta independiente en mujeres en esa carrera de 18 kilómetros por las montañas de Chandexa era primera Tamara García del Galaico Trail Run Merce Vidal segunda posición Trial Long Rías Baixas y en tercera posición Fina Blanco del 21 Leguas en este caso 21 Leguas de viaje por montaña por montaña por Chandrexa por la Sierra de Chandrexa de Keisha del trail nos vamos al patinaje porque en Carballiño en el Paco Chao se celebraba el tercer trofeo de patinaje Terras de Orcellón Grupo Show una disciplina muy espectacular en la que participaban 174 deportistas 174 patinadoras de 11 clubs de Galicia y de Asturias y donde el club organizador y anfitrión el AEDE se llevaba tres medallas de oro sabes Toño que me duele mucho cortar siempre los ejercicios pero vamos muy mal de tiempo pues dale para adelante nos vamos a la Hípica nos vamos a Sandiás también a mitad Sandiás mitad Shinzo de Limia ahí está en la frontera si dices Shinzo los de Sandiás te van a tirar de las orejas pues en Sandiás es hipódromo de Antela se celebraba la Copa Diputación Ourense de Hípica en las modalidades de andadura galope y trote ahí estamos viendo el galope también está prueba organizada por el club deportivo Cuestre de Ourense que también hemos tenido aquí hace semanas a Jaime Vázquez pues para hablarnos de estas pruebas ya llevan varias jornadas de cada una de las disciplinas y aún le quedan algunas citas más de carreras ahí tenemos pues esas instalaciones ahí estamos con el pesaje lo que se hace con la silla y ahí tenemos a Jaime mira que hablábamos ahí está Jaime tomando nota en el pesaje del jockey para esta prueba de la Copa Diputación y nos vamos ya al domingo donde teníamos atletismo de atletismo puro y duro de las categorías sub 10 y sub 12 atletismo en pista al aire libre ese campeonato de Galicia de Clus que tenía lugar en la jornada de mañana en el estadio municipal de Calabagueiros en Obarco de Valdehorras las mejores escuelas de atletismo de Galicia se reunían en el Barco de Valdehorras y donde en estas categorías siempre ha habido presencia de clubes obrensanos en el podio ya sea bien el Hadas del Barco el Orensa Atletismo o el Club Partido de la Purísima han estado en todas las categorías en sub 10 y en sub 12 tanto hombres como mujeres siempre ha estado en el podio el Hadas también se ha llevado el amedallador en alguna de estas categorías vemos el lanzamiento de pelota ya se ve que los saltos de altura el lanzamiento de pelota se hace pues en sustitución de la jabalina que se hace cuando se son un poco más mayores vemos ahí calentando los chicos ese salto de altura eso fue en la jornada de mañana pero el estadio municipal de Calabagueiros tuvo actividad todo el día hasta casi entrada de la noche y aquí ya tenemos la jornada de tarde que era el turno para la categoría sub 14 en este caso el campeonato era individual y también ha habido podios de distintos atletas ahí veíamos que alzaba los brazos por la atleta del Bencho 6 que no lo mencionamos pero que en categoría individual pues sí que se llevó alguna medalla para Pereiro de Aguiar en esta competición en el barco de Valdehorras y del atletismo nos vamos a la gimnasia porque teníamos en Celanova que en Celanova este fin de semana también estuvieron completitos completitos exactamente se celebraba ese primer torneo de gimnasia vida de Celanova que además de ese torneo había una masterclass de Adelina y Yolanda Fomik eso fue el sábado con las hermanas Adelina y Yolanda Fomik que bueno tuvieron ahí una masterclass espectacular y el domingo pues se completó la actividad gimnástica con ese torneo Vila de Celanova y tengo que cortar el ejercicio porque nos tenemos que ir al torneo al décimo primer torneo internacional de minibasket Vilas en Shinzo de Limia 35 equipos de 13 clubes casi 400 participantes pues celebraban este torneo en el pabellón municipal de Shinzo de Limia que bueno que independientemente de que lleve el nombre de torneo pues será más bien una fiesta fin de temporada pues para los esa serie de clubes que como bien dice el nombre pues pertenecen a las vilas de Ourense aunque bueno en este caso también ha habido alguna localidad de Portugal e incluso también ha llegado a un club de Ponferrada y de baloncesto nos vamos al fútbol también hablamos de fútbol aquí en Más Deporte pero de categorías base porque teníamos finales de la Copa Diputación Ourense concretamente de las categorías desde Prebenjamín Prebenjamín Benjamín Alevín e Infantil y se celebraban en el campo de Ocorgo en Souto Penedo si no me equivoco efectivamente ahí tenemos esa entrega de premios para los mejores y vamos a ver cómo quedaron estos equipos en la segunda infantil era el pabellón 2 pabellón Edo B4 se va a la victoria del pabellón Edo B en primera infantil era el pabellón Edo se llevaba la victoria 5 a 2 contra el Chantada en primera Benjamín el Calasancio ganaba 5 a 2 al Bosco en segunda Benjamín el pabellón B perdía contra el Celanova el pabellón B0 Celanova 1 en primera Benjamín el pabellón sí que ganaba 5 a 1 a la purísima en segunda Levín Berín 1 Udo B4 y en primera Levín era el pabellón Promesas 5 quien vencía el Calasancio con un tanto 5 a 1 pabellón Promesas 5 Calasancio 1 estos son los resultados de esta jornada también que en esta ocasión los entrenadores no fueron amarretes como hablábamos en el torneo celebrado en Oscarís en Barbadas en Barbadas que ahí hubo 0-0 los penales aquí hubo goles aquí hubo alegría aquí hubo juego como a mí me gusta sí me gusta felicidades a todos ellos y seguramente se quedaron subcampeones a seguir trabajando sobre todo el Bosco que también el baloncesto la semana pasada en la Copa de Tres de Baloncestos hizo mucho seguro en tres categorías pero tiene su mérito enhorabuena yo me voy a hacer del Bosco porque están ahí siempre o sea que ya verás que las victorias van a caer en algún momento y con esto nos vamos ya a la agenda de actividades que tenemos para los próximos días porque empezamos ya el miércoles día 21 de junio con este yoga solidario de Cruz Roja que se celebra en el pabellón municipal de Oira un evento pues también para la venta de ese sorteo del oro de la Cruz Roja y que se organiza como digo próximo miércoles 21 de junio en el pabellón municipal de Oira después nos vamos el viernes ya viernes 23 da comienzo una prueba que nos llevará hasta el domingo 25 que es la quinta subida Valdehorras campeonato de España de montaña de automovilismo organizado por la escudería Valdehorras así que los amantes del motor pues van a tener continuidad después del Radio Dorense porque además hay más citas de motor en nuestra provincia el sábado 24 nos vamos al décimo cuarto BTT Maceda también una clásica que va a reunir a grandes ciclistas de la bicicleta todoterreno en Maceda organizado por el club ciclista Maceda también tenemos la cita obligada en el Montalegre Club de Golf con el torneo Eligio Rodríguez Joyeros que será pues también el sábado desde bien temprano las salidas en el campo de aquí de nuestra ciudad del sábado 24 al domingo 25 la siguiente cita de motor que tenemos que es el séptimo Rally Mix con sello de piñor evento organizado por la escudería Mix Rally Sports el domingo 25 tenemos más golf en Montalegre pero esta vez va a ser la cita con los juveniles la tercera prueba de la liga juvenil del Real Montalegre Club de Golf y como no cita con el atletismo lo comentaba antes durante el programa Toño que volvemos a ser protagonistas de un campeonato Xunta de Galicia de Atletismo en este caso los sub-10 y sub-12 pero en modalidad individual la semana pasada en Obarco de Aldorras lo que vimos en Calabagueiros era por equipos por el individual organizado aquí por la Federación de Galicia de Atletismo pero por supuesto con el gran trabajo de las escolas deportivas las escolas atléticas Benchosei Pereiro de Aguiar que como decimos tendrá lugar en la mañana del domingo 25 de junio en esas pistas de atletismo Josefina Salgado del Complejo Deportivo de Monterrey y también allí mismo en el Complejo Deportivo de Monterrey será la siguiente actividad que tenemos que es el Open Pump Track Roller Ourense 2023 ese evento que organiza Roller Ourense en formato Contralog en el Pump Track que existe ahora en ese Complejo Deportivo de Monterrey y con esto Toño tenemos seguro que habrá hablado más cosas alguna cosita más y ya alguna final de Copa de Diputación de fútbol y pues bueno la verdad es que la temporada está llegando a su fin pero los torneos proliferan hay muchos muchos más eventos de aquí en verano como decíamos antes con José Luis que hablábamos de que todavía no había empezado la Copa de Diputación de Viragüismo que tendrá sus citas a lo largo del verano y muchas más seguro Toño muchas gracias hasta la semana hasta la semana que viene a vosotros también nos despedimos como siempre animándoos a hacer deporte disfrutarlo y nos vemos aquí en Telemiño en Más Deporte ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video